Bueno señores, regresamos con el Calentón de Herrera por Nutrar Radio, señores. Bueno señores, ya llegamos a los que el tema urbano, donde estábamos entrevistando a una joven emprendedora de Manu Guayabo, y ya estamos aquí los que es urbano. Un joven que viene realizándose en la música de Derebiltador de Herrera. Bueno... Coño, pero ese nombre loco. Dilo tú, dilo tú. Pásamelo a él. Oye, primeramente, buenas noches. Gracias por la oportunidad. El Libertador no, La Calle 12. La Calle 12, ok, ok. Bamblin en la casa, el demonio con la tinta. Bamblin en la casa, el demonio con la tinta. ¿Y por qué ese nombre así? Te voy a decir la verdad. ¿Tú quieres saber dónde surge el nombre Bamblin? Claro que lo sabes, que lo sabes. Eso no tiene que ver nada con música, lo primero. No, imagínate, imagínate. Ese nombre lo pusieron en el bloque. Porque estábamos jugando baquebol, hay un chamaquito que se llama así también, Bamblin. Entonces había un gajo, que no lo se vaya a decir. No había un gajo ahí. Exacto. Entonces yo me curaba con él y al final quedó el nombre conmigo. ¿Se lo quitaste? No, él no lo puso. Ah, te lo puso. Y tú crees tú que es un nombre así, como que ese nombre se va a meter. Bueno, Bamblin, entonces, Bamblin. A mí, dale un poco, queremos saber a qué tiempo iniciaste la carrera musical. Cuando estuve dándole un ojo a tu canal de YouTube, veo que tiene varios temas. Va a las colaboraciones, tiene un tema hasta que Dios quiera. Bueno, Bamblin empezó en la música, cuando se metió a la pandemia. ¿Sabes? Estaba ahora metido en Instagram, viendo videos, Piles Freestyle. Sí, 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 eso, eso, eso. Yo dije, mierda, yo vi un menor haciendo un Freestyle, yo dije, pero eso lo puedo hacer yo. Entonces agarré y escribí una barra. Lo subí, yo ni me grababa calentado, porque me daba vergüenza. Yo grababa la computadora y la gente, mierda, eso sí está duro, eso sí está duro. Entonces yo le hice a Josh Milley, yo le hice a uno y él mismo me lo comentó. Me dijo, rompiste, psicópata. Yo dije, mierda, pues yo puedo seguir haciendo. Después hice Papu Ernesto de Rochi. El movimiento paralelo me comentó y vamos a romper. Empecé y me metí en un par de concursos. Ahí fue que empezamos subiendo. Entonces, como en el 2021, 2020. ¿Vas a quedar a ser tu primer tema? Si digo, déjame crear el canal de YouTube, lo creo. Entonces junto a un par de menores del bloque que sonaban con música antes. Dije, déjame meterse a menor el tema. Se llama Siete Pecados Capitales. Cuenta como con cinco mil visitas al canal. Eso es bien. Pero, por ejemplo, tú no tuviste ninguna motivación de los artistas que están ahora mismo en Herrera pegados. ¿Qué te digo? En lo que va de carreras sí me han motivado ellos, porque le han puesto. Un Bobo, esos ocho maquitos que subieron Herrera, Yeo, Bellaco, El Cali. Son menores metidos más, ¿no? De ahí, de ahí, tú, por ejemplo, yo te pregunté. Tu inspiración de la música fue que tú ya tenías algo por ahí, te gustaba la música, te gustaba eso. O tú viste el fobeo de todos tus muchachos que han salido ahora, como tú repetís nuevamente, que Yeo, Caliocho, Yacorra. Exacto. ¿O ya tú tenías en ti una motivación de la música? O sea, yo lo empecé a hacer por hobby. Por hobby, ok. Pero cuando vi que los menores se estaban metiendo, eso me motivó a yo seguir metiendo más. Ok. Y ahí tú dijiste, hay que ser, hay que ser, hay que ser tema. Exactamente. Entonces, hasta que Dios quiera. Ese fue mi último sencillo. Sí. No, mi último sencillo fue la calle. La calle. Antes de ese fue que tiramos hasta que Dios quiera. Es un tema que se escribió del corazón, como todo lo que se escribe. O sea, la gente dice que rapea todo lo que vive, pero tú no tienes tanta vida para vivir lo que tú rapeas. No te gusta el dembo, ¿eh? Yo no veo que tú no tienes un dembucito. Hay un par de cositas que no estamos dando a luz mucho, pero vienen por ahí. Vienen por ahí. Un par de dembucicópata. Ya, un par de dembucicópata, dice él. ¿Qué hace diario? Por ejemplo, ¿qué es lo cual tu jogui? ¿Qué tú haces? Pero para tú mantenerte activo, te vemos muy activo en las redes. Te vemos que era un tipo joseador, que tú mismo joseas tu bio, que no digas comprando biofartos, como hay muchos que están poniendo. Y te veo activo, y eso está bien por ti. ¿A la musa dónde viene? Que tú te levanta con esa actitud así, sin bajar. Te voy a decir, mira. Lo primero es que yo me tranco, escribí yo. O sea, yo te puedo escribir, en un estudio yo te puedo escribir un tema de 10 minutos, 15 minutos. Tú te escribes normal, sano, así. Pero cuando yo, exacto. Tú no tienes que usar de eso, no tengo que usar de eso. ¿Seguro? Más que seguro. Un Bladin ahora. Ya, un Bladin. Que se puso de bola. Porque tal vez moda lo usas. Exacto. Si no, no lo usara tampoco. No, no necesitamos eso. Me estoy diciendo por ahí atrás como que buqueado. Es verdad. Ellos andan ahí. Entonces, mira, lo de la página se mantiene activa por Dominic Soul. Mueve los contatos. Trabajamos de la mano, yo y él. Ese chamaquito es el que ha metido mano con mi proyecto. Igual que Jorge Production. Ya. Entonces, no me puede quedar Jenny el productor. No, yo te voy a decir que. Daniel, Jenny, Jenny. Me ha ido a entrevista para que. Exacto. Ni la mafia negra. Esa chamaquito es lo que mete en mano. Entonces, nos mantiene un motivo joseando. Yo soy un joseador porque yo trabajo. Esto yo lo hago. No es mi tiempo libre, porque tú sabes, uno lo dedica a pila de tiempo a la música. Claro, tienes que dedicar el tiempo. Pero también trabajamos. Y nada, seguimos metiendo mano en todo eso. Tú, por ejemplo, tú mismo compras tu pinta, tú mismo pagas tu video, tú mismo pagas tu música, tu estudio, tú hay que hacer todo. Tú no tienes ningún vaqueo. Para resumirte, yo soy mi vaqueo. Ya. Y si viene una gente, tú entras o sigues así. Sí, se puede aceptar, depende de lo que propongan. ¿Seguro? Sí. Yo creo que si tú estás haciendo todo eso hasta ahora y te ha ido bien y te ha dado resultados, yo creo que si viene un vaqueo, todavía no puede aceptar. Pero, los procesos, hay que hacerlo. Hay que aguantarlo. Santo, no puedes esperarte porque te espera que mañana tú tienes que buscarte un par de pesos. Entonces, cuando viene a ver, cuando tú firmas un contrato y vengo ahorita, que tú digas cuánto te toca de ahí, que tú veas que no te dan nada. No, porque para eso hay que leer, calentó. Pero normal, pero una gente que quiera estar rápido, que quiera estar la música, porque eso lo hace una gente que esté rápido, que firma un contrato. Si no, no nos va desesperado en dos años que tenemos cregando, no nos va desesperado. Entonces, por eso te estoy diciendo que debe de seguir trabajando como tú lo vienes haciendo. Sí, pero tampoco le podemos cerrar la puerta. No, jamás, jamás, jamás. Pues yo no te estoy diciendo que no lo haga. Yo te estoy diciendo que si viene un contrato, ahora sí, yo como estoy viendo tu proyecto, veo la que tú tienes como joven talento, veo que estás trabajando bien, veo que tú mismo te haces las publicaciones, veo a la gente apoyando, veo el tema corriendo. Sin tú gastar, ejemplo, de invertir en publicidad. ¿Me entiendes? Porque yo conozco muchos talentos que invierten muchos cuartos y no lo conocen nadie por su casa. Es así, es así. ¿Entiendes? Que andan una jipe, no se pega y nunca coge un sonido. Han venido gente de fuera de Herrera a hacer proyectos musicales, y tú lo ves que andan todos los canales de televisión. Y tú lo ves parado, ¿qué tema te tiene? ¿Cómo sabemos qué tema tiene? Un bow. ¿Ven? Ah, sí. Vemos ahora que está promocionando un tema, y esto en vivo. Dele para acá, venga. Henry Fresh. Henry Free. Henry Free, Henry Free. Henry Free. El menor. El menor. Pero que Henry Free, señores. Un aplauso a Henry Free, que está con nosotros. La cámara ahí, Henry Free, que está aquí. Cuéntanos, pero falta, yo veo más gente. Mami. Mami Rimi. Mami Rimi. Mami Rimi se llama el tema. No sé cómo es nada. Sí, sí. ¿Dónde viene el tema que ustedes produjeron? Esa visión del video, el lugar que fueron a hacer video. ¿Cómo se produjo todo? Bueno, ese video primero tiene una versión original, que no es un Rimi. Yo lo saqué hace 10 meses. Ah, 10 meses. Pero tú no lo subiste. Sí, tal. Ok. Entonces, yo lo que pasó. Es el único proyecto mío que no tiene video, y es uno de los palos más maduros que yo tengo. Ok. Entonces, me llega la visión de que los chamaquitos que metí se apecha con el tema. Henry mismo, no me decía. Henry, el menor y libertador, ¿no es? Claro. El menor y libertador. Henry me decía, ese tema está de pinga. Chávez me decía, oye, cuando yo lo grabé en el estudio, estaba Chávez, ¿sabes? Me dice, el diablo, ¿qué nota me da ese tema? Y la balita, ¿qué es lo que con ese tema? Entonces, yo estaba un chiquitado. Digo, coño, yo tengo que volver, pero tengo que volver duro. Porque no me puedo apagar. Digo, le tiro a los menores. La noche, el día antes de montar. ¿Y por qué tú lo metiste ahí a Picante 3? ¿Picante? En ese video. No, el Picante de 1. Sí, pero que ya teníamos cuatro gente, no sé si va a ser muy largo el tema. Ok, no, pues sigue diciendo. Viene una cosa con el Picante. Si vamos a montar Manilo RD. Ok, si vamos a ir. Entonces le tiro a los muchachos el día antes. En la misma noche, los dijeros me tiran como a la una. Tengo el verso escrito todito, parece que se combinan. No, hombre. No, que están activos, que están en José. Bueno, yo también. Al otro día montamos el tema de una vez. Iban a grabar a los dos días, porque era un proyecto a vapor que estábamos trabajando. Se estaba trabajando bien, pero rápido. Entonces ocurrieron ahí unas dificultades y lo grabamos la otra semana. Y ya ustedes vieron lo que es. Un palo. Amame y rí, me tienen que abocar. No, en verdad crédito a Geniel, en verdad que se burló en el proyecto. Jorge, en verdad que no hizo una película. Y en verdad eso no fue una colaboración. Eso fue un conjunto que nosotros hicimos, en verdad. Porque el proyecto se dio demasiado bacano. Vibra positiva. Vibra positiva por el tiempo. Que tú veías en el video. Que ché, el chaquete. Sí, eso veo. Eso veo que ustedes en ese video están como que estuvieran chelchando. Sí, eso fue un trago. ¿De dónde sabe la idea de ir a grabar? ¿Dónde fue? ¿Dónde que se hizo? De la ruina de Ingomba. ¿De quién sabe la idea de coger para allá? De quién fue? El video completo casi lo hago yo. Yo escribiendo, hago el video. Domini sabe que él me dice. Ah, pues tú vas a hacer el video primero y después la música. Yo voy escribiendo y voy a ir tratando lo que yo quiero. Los muchachos también aportaron cuando estaban allá. Ya vamos a hacer esto, vamos a hacer esto, vamos a hacer esto. Ahí eso fue un trabajo en equipo. Lo que él te dice, eso no fue una colaboración, fue una unión. Yo creo que ustedes deben de darle duro, duro, por lo menos dos meses a ese ritmo. Porque se ve, se ve, yo lo vi, se ve bien, se ven bien trabajados, la visibilidad se ve bien, es donde lo hicieron. No le voy a buscar detalles porque ustedes llevan un tiempo ya en carrera y eso está bien que ustedes mismos lo aprendan. Ya ustedes mismos, porque cuando tú miras un video, tú mismo corriges los roles para eso. Exactamente. Si tú te fijas en todos los videos que yo tengo, uno va superando a los otros. O sea, tú sabes. Igual que los muchachos. O sea, tú sabes. O sea, ¿qué viene ahora después de esa colaboración más adelante? Bueno, yo tengo una colaboración, pero en verdad no puedo dar mucha luz de esa colaboración. Es una sorpresita. Aunque también tenemos una colaboración de nuevo con los muchachos. Que tú pregúntate por el dembow, venimos por ahí. Ya. Henry, que te diga un par de cositas que él tiene por ahí también. Hay un par de colaboración. Hablando del picante, hay algo con el picante. Ponte para la vuelta. Vamos a Fernández Geniel, el es tuyo que está lento. Tengo un par de días tirándote. Viene algo con los muchachos. Bueno, Bamblin, el Chávez. Viene algo mío solo. También no soportan. Tú sabes, estamos haciendo diligencia ahora para meter mano con el video. Jorge, tira, man. Sí, pero tú sabes, nos va a dar mucha luz porque tú sabes que vamos a... Sí, nos va a dar mucha luz en otros músicas. Tú sabes que tú vas a venir ahora porque después que termine con... Claro, también. A ver, ahora no puedo dar mucha información porque después hay que hacer aquí. Ese parece, ese parece a picante. Tres hermanos de él. Son familia, son familia. Manda un club, manda un club aquí. Cuidado, si acaso, para que digan algo. Datos de redes sociales, para que contrataciones, que te quieran usar. Puedes seguir en todos lados como Bamblin en la casa. Bamblin. Bamblin. El demonio con latín. El demonio con latín, ¿no? Con N en los dos lados, vive la alga. Bamblin. También tienen que seguir a Hall of Production, que es el que se ha encargado de que mi proyecto sube. Igual que Jenny el produciendo. Esos menores son los que están metiendo mano en Herrera. Ya ustedes saben, el calentón de Herrera. Namás. Espérate que todavía no... Tienes que improvisar. Tienes que meter un verso. Tienes que meter un verso ahí, antes de terminar. Búscale de una vez. Búscale de otra vez. Te voy a aceptar a ti, que tú buscas una pista. Pues yo aquí no... Es el demonio con latín, no adivines. Pongo una pista de Herrera ahí, que yo fluyo... Pongo una pista de Herrera ahí, que yo fluyo... No, ya ahí está, ya ahí está. El que la pone, ¿no? El que la pone en el libertador. El que la pone, que hinchado. Ahí está, a ver. El que la pone. Usted va a tener problemas. El menor en el libertador. El menor en el libertador. El que la pone en el libertador. ¿Y qué? ¿O qué? Es que nosotros no ponemos ajafajas, porque nosotros confiamos en uno. El lápiz aprendido. Ya, pero se me dio preguntarte también, lo que púsame. Porque tú sabes, entramos ahí y se nos fue. Es como tú ves el género urbano de Herrera. Como tú ves la vibra. Porque todo el mundo habla de vibra, que la buena vibra. Yo quiero saber qué es lo que es. En verdad, el género está creciendo, que es lo que se quiere. Y me he juntado con muchos de los muchachos que están pegados. Y eso es como que nos juntamos un saco de niños. Ahí no se siente de que hay ni nada de eso. Todo el mundo igual se trata. Tan bien, tan bien los muchachos. Tan frío contigo, todito, todito. Todito, todito. La nueva ola, todo eso menor. Tú me puedes decir, con cinco que tú quieres grabar. Ejemplo, que tú dices, bueno, yo quiero grabar con ese, quiero grabar con eso, con fulano. Bueno, pues eso está claro. Dale. Mira, yo quería hacer el Rimi de Amami con Yeo. Yeo fresco, güey. Pero también está Second Soy por ahí, que sé que él lo está ubicando todo eso. Está Bellaco. Bellaco, claro. Eso menor hay que grabar. Y el mismo Cali. Y un par de menores para el otro lado, la de La Caoba, por ahí. Y el mismo Van Corley. Sí, sí. A Martín Tomá, no teníamos una colaboración por ahí. ¿Qué pasó ahí? Está ahí. Está ahí, está ahí. Yo creo que sí, que tú y él harían la voz tuya y la de él como que tienen... Ahorita no te quería dar la voz, pero viene alguien con Ambal Free. Ambal Free, ok. Ya lo usaba. ¿De aquí no era? Ambal Free, ¿no era? ¿Contigo no era? No. ¿Cuál era? Ah, me pone una embelladura. Ah, ya, 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 sí, 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 sí. Mala mía, mala mía, mala mía. ¿Qué pilote quieres? Ya, ya está. Ya está. Lo que sea. Ya está. Saludos para Ambalamba, aportes para la vuelta, te lo he's. Para la gobernación, man. Sí, sí, sí. No, si quieres, un consejo a la juventud, como tú, que está bajado, que está puesto para... Que trabajen, que trabajen ellos, que no esperen break. Porque antes yo esperaba break, pero ahora estamos trabajando nosotros. ¿Qué chava le está diciendo por ahí que nos roben? No, no, no. ¿Debo meter toda esa vuelta? No, no. A trabajar, a trabajar. No se puede, no se puede, pero yo personalmente, yo sé que te he visto más o menos varias veces. Y veo que tú eres un tipo que no descansa, yo sé que hay mucha gente que te dice que no, pero tú como quieras sigue para adelante. Hay que tirar para adelante. Esa es la actitud, no puedes vayar. Ninguna gente te dice que no, no le pare esa vaina. Si deja de trabajar, no va a hacer nada. Claro, yo no estoy vaina, pero yo te subo y todo lo que pasa. Porque te pegas, yo te cobro. Si no me paga, bueno, ya tú sabes, problema contigo. Te voy a poner a 10 por tu barrio para que la aprendas. Tú crees, tú crees. Ahí por el momento está frío. Se le pone su día y de poco no rompe. Yo espero que te lo vayas a buscar ahí. Dale, dale. Yo, this, el demonio con la tinta. Yo, this, oh, yo. Madro, por ahí vienen los monos. Engánchate la tabla y los malvores. Y no deje los kilos que hay tan metido. Los cuartos del moro. Y a ese que no vendió, le vamos a data por los poros. Yo, si fue la pita, pónmelo de nuevo, imagínate. This. Ponle la cámara hoy. Esto es fallo técnico. Acerca de la cámara. Yo, ¿cuál es la mía esta? This. Yo. Ey. Yo. Madro, por ahí vienen los monos. Engánchate la tabla y los malvores. Y no deje los kilos que hay tan metido. Los cuartos del moro. Y a ese que no vendió, le vamos a data por los poros. Le guardo una salsa. Más de la que se le echa el moro. Recoge todo aparato. Y vamos a frenar donde tato. Pero moca que quede quién fue el chivato. Si bajan las cuatro letras, no tiramos por el plato. Ya yo mangué mi reguardo. Y tengo clavado un par de caco en la mochila. Ya le tiré a la doña. Que se esté tranquila. Y que resequen este building. No pierdo la vida. Que cierre y viento las puertas. No brata que yo le diga y que recoja. Que baja la gente y se prendió la esquina. El bloque ya está a fogón. Vámonos por el callejón. Abre los ojos y moda con la dirección. Así se vive por mi barrio. Por si no te lo han contado. No es mi culpa haber nacido en un barrio marginado. A cualquiera aquí se le da pepe. Esto es fuego por abajo y por arriba flow arepa. Esto no oficina. Pero los menores dan pila de carpeta. Y si tú no tienes valores, mejor que tú no te metas. Ya, el demonio con la tinta. Aplaza, aplaza. Demostrando, demostrando, demostrando. Que de verdad la tiene prendida. Da tus redes sociales, tu número de contrataciones. Que es lo que es. Oye, me ponemos que en todos lados como Bamblin. En YouTube, en Spotify, en todos lados. Estamos ready con todas las plataformas digitales. Bamblin, el demonio con la tinta. Que no se le quede eso. Que eso es lo que se va a pegar. ¡Suscríbete al canal!